Aprovechando el bloqueo, la zona exterior, tres, dos, triples de Heidegger. Es la máxima ventaja que ha tenido el equipo de la Costa del Sol, la acción individual de Max Heidegger. Todavía 10 segundos de posesión, Marcus Cowart, balón interior, vaya movimiento de balón espectacular, Heidegger detrás, muy valiente para intentarlo. Balón por fuera, ahora la circulación con Costello, el pase extra para el triple, bueno pues... Heidegger, precisamente el hombre que tiene la bola en sus manos, el marcador de momento sin abrirse, ahora sí. Piedraitis por fuera, balón interior, estaban pidiendo falta personal en esa jugada, Heidegger detrás, el triple de Heidegger. La bola que leyó muy bien el corte desde el lado contrario. Más cinco, Heidegger el aclarado para que se vaya directo a canasta, ¿no? Que ya ha jugado con el equipo ACD. Mientras Heidegger vaya a triple... No, 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 nada, nada. No backcourtаны con soldadas, ahí. T revelation de Heidegger, que venceó a staffer y estupec Brent. Edson Heidegger, una buena pared. Heidegger Looking to add to his 12 point tally He's got only 6 points as well Here comes Hunt for the Germans Heidegger goes up Heidegger gets